Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, vamos a empezar a estudiar la rigidez de nuestro chasis calculando primero la rigidez de un elemento lo más sencillo posible. Por poner un ejemplo, pues una viga entre dos apoyos, simplemente un cuerpo sólido con un perfil regular, entre dos apoyos y nosotros ponemos un peso en el medio. La deflexión máxima que va a sufrir esta viga es un numerito, un 48avo, del peso que nosotros apliquemos. Vamos a imaginar que se aplica solamente en el centro. Evidentemente, si aplicamos el doble de peso, la v doble, pues tendremos el doble de deflexión. Si con 10 kilos se deforma un centímetro, con 20 kilos se deformará 20. Esto es la ley de Hooke, la misma de los muelles que ya conocemos. Segundo término tenemos la L, la longitud libre, la longitud entre apoyos. Si os dais cuenta, la longitud está elevada al cubo. Quiere decir que si nosotros aumentamos el doble, la distancia entre los apoyos, la deflexión máxima aumenta 8 veces. Quiere decir que es muy sensible. Si nosotros queremos lograr una alta rigidez, lo que tenemos que tener es una distancia entre apoyos pequeña. No podemos tener un chasis que tenga 2 metros entre... con un tubo simplemente con 2 metros de longitud libre sin ningún tipo de apoyo, porque evidentemente por ahí va a combar mucho. Si nosotros lo reducimos a la mitad, aumentaremos su rigidez 8 veces. Y en el denominador tenemos primero la E, que es lo que se llama el módulo de Young, que es la rigidez intrínseca del material. Nosotros tenemos... Cada material tiene una rigidez. El acero tiene una rigidez. El aluminio tiene otra rigidez. El módulo de Young del acero es aproximadamente unas 3 veces mayor que el del aluminio, con lo cual quiere decir que una lámina de acero de unas determinadas dimensiones es 3 veces más rígida que la misma lámina en aluminio. Casualmente, el aluminio tiene una densidad aproximadamente unas 3 veces menor que la del acero, por eso ya veremos que en función de las aplicaciones todavía son comparables el acero y el aluminio y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y por último tenemos la I, que es el momento de inercia. Ya sabéis que momentos de inercia se llaman igual, pero hay dos tipos. Momento de inercia, que ya hemos visto, de las ruedas, digamos, del giro de un cuerpo. Y por otro lado, lo que es el momento de inercia, de primer orden y de segundo orden, que lo que nos mide es la resistencia de un cuerpo en función de su forma. El momento de inercia de un perfil rectangular es un doceavo de B por D al cubo. B es la anchura, quiere decir que si nosotros tenemos una viga de un centímetro tendrá una determinada rigidez. Si la hacemos de dos centímetros de ancho será el doble de rígida, eso parece bastante evidente. Y lo tenemos multiplicado por el cubo de la altura. De nuevo volvemos a lo mismo de antes. Si nosotros hacemos una viga del doble de alta será ocho veces más rígida. Por eso nosotros tenemos que aprovechar el material en el sentido que más nos interese. No nos interesa hacer una viga el doble de ancha, sino el doble de alta, porque con el mismo material va a ser ocho veces más rígida en vez de dos veces más rígida. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Yo tengo aquí esta tarjeta de plástico. Imaginemos que es una viga y nosotros tenemos dos puntos de apoyo y ejercemos una fuerza en la parte central y esto evidentemente se comba. Ya hemos dicho que si queremos que sea más rígida lo que tendríamos que hacer es ponerla en vertical de tal manera que aprovechemos mejor el material. Cuando yo hago flexar esta tarjeta, imaginemos que esta tarjeta tiene 10 centímetros de ancho. La cara superior, cuando yo aprieto, ya no mide 10 centímetros de ancho. A lo mejor ahora mide 9,99. Y la de abajo ya no mide 10 centímetros, mide 10,001. Si os dais cuenta, al flexionar la tarjeta yo estoy comprimiendo la cara de arriba y estirando la cara de abajo. El tramo central, donde está esto blanco, si fuese justo justo el punto medio, seguiría midiendo 10 centímetros. Le da igual, ni se comprime ni se extiende. Por eso esta tarjeta podría ser el núcleo de plástico o de chocolate. No sería igual. El centro de la tarjeta en realidad no está trabajando, ni se está estirando ni se está comprimiendo. Si nosotros aumentamos el grosor de nuestra pieza, evidentemente ya podemos ver que la capa de arriba va a trabajar mucho, la capa de abajo va a trabajar mucho y a medida que se acercan al centro van trabajando menos. Con lo cual, en realidad, la rigidez intrínseca de la capa del medio en el fondo nos da un poco igual. Y de ahí nace la construcción monocasco, los composites. Aquí tenemos un ejemplo de un corte transversal de un monocasco. Si os dais cuenta, nosotros tenemos una piel, se llaman pieles de fibra de vidrio en la parte superior, una piel de fibra de vidrio en la parte inferior y un núcleo de una espuma estructural, rígida, pero evidentemente no tanto como las pieles, en el centro. Cuando yo intento doblarlo, una de las pieles se tendría que estirar, otra de las pieles se tendría que comprimir. Y el núcleo, sobre todo la parte central, en realidad no hace ningún trabajo contra esta flexión. Su única misión es mantener a las pieles en su sitio, de tal manera que sean las pieles las que aguanten nuestro esfuerzo. Por eso, se pueden utilizar materiales mucho más ligeros, como este núcleo en la parte central, que no la construcción tradicional, en el cual, si esto es madera, todo era madera, todo con la misma densidad. Podemos lograr unas rigideces muy elevadas, con unos pesos muy contenidos, utilizando esta técnica. Y este mismo razonamiento lo podemos aplicar no solamente a los paneles, sino también a los tubos. Nuestro objetivo es hacer trabajar al material del que nosotros disponemos lo más lejos posible del centro geométrico. ¿Por qué? Porque ahí va a hacer más palanca, está más lejos y resiste mejor las flexiones. Por eso, si nosotros queremos lograr una buena rigidez con un tubo, lo que buscamos es un diámetro elevado con una pared más reducida. Manteniendo la misma cantidad de material, es más rígido un tubo con un diámetro mayor y una pared más fina, que no un tubo más finito con una pared más gorda. ¿Por qué? Porque ese material, igual que las pieles que decíamos antes, va a estar más lejos del centro geométrico que es alrededor del cual se produce esa flexión. Por eso, cuando nosotros vayamos a construir nuestro chasis, la primera elección, que es la del material, nosotros preferiremos antes un tubo, para entendernos, un tubo cuadrado de acero de 30 milímetros de lado con 2 milímetros de pared, es preferible a un tubo de 20 milímetros de lado con 3 milímetros de pared. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un uso más eficiente de nuestro material, lo vamos a poner más lejos del centro alrededor del cual va a flexionar ese tubo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!